Muchas gracias, Genia. En efecto, primero fue una marcha que inició desde el Parque Urracá, recorrió toda la Avenida Balboa hasta llegar hasta la Plaza 5 de Mayo, específicamente en el conocido Parque Legislativo, en donde se concentraron este grupo de personas, este grupo de ciudadanos, como manera de protesta, manifestación más bien, en cuanto a todo lo sucedido en nuestro país con el caso de los albergues para menores de edad, los abusos que se cometieron en estos sitios y las investigaciones que se llevan a cabo. Lo que quiere este grupo de ciudadanos es que esto no quede impune, que sean llamados al estrado a todas aquellas personas responsables de jugar con la inocencia de estos niños y abusar de ellos durante muchos años. Esta manifestación se hizo también de manera cultural, se elaboraron algunas esculturas, como ustedes observan en pantalla, que representan a un niño y una niña encadenados. Estas esculturas fueron llevadas durante toda la marcha hasta llegar al punto final, que era el Parque Legislativo de aquí, de la Plaza 5 de Mayo. Muchas personas vinieron en familia para apoyar esta manifestación que recién culminó aquí. Vamos a escuchar las entrevistas de aquellos participantes. Adelante. Muy simbólico, muy emotivo. Yo soy personalmente sobreviviente de abusos. Esto no es un tema que afecta a clases sociales, ni esto viene desde las familias. Y estamos aquí para recordarle a todos los niños, que fuimos niños antes y que están sufriendo hoy, que habemos ciudadanos pendientes de ellos y de sus necesidades. Como panameños nos tenemos que unir, tenemos que ser más activos, tenemos que salir a las calles, tenemos que salir de las redes, tenemos que participar en este tipo de actividades. Es hasta familiar. Yo traje a mi esposo y a mis hijas. Es una actividad familiar. O sea, tenemos que manifestarnos de forma pacífica, pero para que estos problemas no queden en el olvido. Bien, y esta manifestación pues culminó con una vigilia aquí en el Parque Legislativo. De hecho, las dos esculturas que representan a un niño y a una niña fueron dejadas allí justo frente a la Asamblea Nacional para que también se legisle desde este órgano del Estado en favor de los niños panameños. También, obviamente, haciendo el llamado de atención a las autoridades, en este caso judiciales, para que culminen las investigaciones y den con los responsables de esta situación que ocurrió ya hace varios años en los albergues para menores con estos abusos y maltratos a menores de edad. Es la información que podemos, ahí ustedes observan en pantalla, incluso las imágenes de estas esculturas que fueron dejadas justo en frente de la Asamblea Nacional. Es la información que podemos brindarles de momento. Adelante los estudios.